Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a echar un vistazo a Forbidden Lands, este juego de rol originario de Free League, de Free Alligan, publicado aquí en España por parte de no solo rol, en este formato tan cuqui de una caja que es directamente una de las cosas que entran por los ojos, que evidentemente son de las primeras impresiones que tienes con respecto al juego. Este formato caja que contiene un libro, el manual del jugador, de 214 páginas, con todas las reglas para crear personajes y para las reglas para jugar, el sistema de juego, que es el Gear Zero Engine, así como otras muchas cosas que forman parte del juego del sistema. Contiene el manual de la directora de juego de 266 páginas, con las reglas de exploración, con el bestiario, con diferentes lugares, encuentros que se pueden dar a lo largo de toda la ambientación, puesto que este es un juego principalmente de exploración, de recursos, ahora vamos a pasar a verlo, con un libreto de leyendas y aventureras, que son 40 páginas en grapa, y que te ayudan a crear trasfondos, a generar personajes más interesantes, así como crear bichos también para introducir dentro del juego. Tenemos un mapa de Corbania, que son las tierras prohibidas, el lugar donde se van a desarrollar las aventuras en las cuales vamos a tener para el juego, así como una hoja de pegatinas para poner diferentes lugares, diferentes localizaciones dentro de este enorme mapa desplegable, que viene por las dos caras el mismo, para que pueda ser reutilizado, que solamente te viene una hojita de pegatinas, por lo cual no sé cuánta reutilización puede tener en verdad. Bueno, pero luego esto te lo pueden vender aparte, si queréis ampliarlo, te venden packs de mapas y pegatinas aparte, por si queréis jugar diferentes campañas con diferentes grupos, evidentemente. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Forbidden Lands es un juego que utiliza el sistema Gear Zero Engine, que ya hemos visto en Mutant Gear Zero, en Coriolis, en Alien, en Tales from the Loop, en diferentes juegos que utiliza esta compañía sueca, que ya veis que últimamente lo están petando porque siempre tienen juegos puestos y localizados en diferentes partes que están en boga de todos. Bueno, aquí lo que nos vamos a encontrar es una reminiscencia del OSR. ¿Es realmente este juego un juego OSR? Pues si somos puristas, no. No, porque no desciende de daños andragos, no tiene ese mismo sistema, no tiene esas mismas mecánicas. Ahora bien, recuerda mucho. La verdad es que sí que trae las mismas sensaciones de los juegos OSR, de los juegos de Old School Renaissance, ¿no? El renacimiento de la vieja escuela. Sí que se basa en ese tipo de exploración, de mundo abierto, mediante hexágonos, donde los personajes que interpretan a estos jugadores van a ir descubriendo nuevas zonas, van a ir explorando. Y como digo, sí que tiene esa reminiscencia que transmite las mismas sensaciones, aunque, como digo, si somos puristas, pues no es exactamente OSR. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos aquí? Con este sistema de YRZ vamos a tener personajes que se van a definir principalmente en base a atributos, en base a habilidades y en base a talentos. Estos atributos, habilidades y talentos van a proceder de una profesión, de una raza y de la edad del personaje. Dependiendo de la edad, pues va a tener o más talentos o menos talentos, o más puntos para atributos, o menos puntos para atributos, más puntos para habilidades, menos puntos para habilidades. En cuanto a atributos, el personaje se va a definir en base a cuatro atributos, que son fortaleza, destreza, inteligencia y empatía. Las profesiones que encontramos, buhonero, cazador, druida, guerrero, hechicero, jinete, juglar y pícaro, que más o menos veis la correspondencia clásica con las diferentes profesiones que podríamos encontrar en cualquier otro juego de fantasía de temática similar. Y las razas tendríamos a humanos, elfos, semi-elfos, enanos, goblins, lupinos, orcos, y ya estaría humano, elfo, semi-elfo, enano, mediano, lupino, orco y goblin. Realmente el único que nos saltaría con respecto a lo más habitual sería el lupino, que es una especie de hombre lobo, pero no cambia formas. Simple y llanamente ya en forma de lobo. Bueno, con esto le vamos a darle un par de detalles más para profundizar dentro del personaje con un orgullo y un secreto oculto. El secreto oculto principalmente va a tener relevancia a la hora de obtener puntos de experiencia y el orgullo va a funcionar de manera en que una vez por partida, una vez por sesión, vamos a poder invocarlo y nos va a otorgar un beneficio extra a la hora de utilizarlo. Pero si fallamos en la tirada en la que estemos utilizando ese orgullo, vamos a perderlo y vamos a tener que jugar toda una partida sin él. Y a la siguiente vamos a recuperar otro orgullo distinto. Es la cosa esta que te hace especial, que te hace diferente, en la que tú dices pues aquí soy el pe amo, ¿no? Esto es lo que se me da realmente bien. Bueno, ¿cómo funciona este sistema Gear Zero Engine? Se basa en reserva de dados de seis. Dados de seis que van a proceder de dados de base de los atributos, de dados de las habilidades y de dados del equipo. Van a tener diferente color porque cada uno va a actuar de manera distinta y los seises que saquemos van a ser éxitos, ¿no? Única y exclusivamente sacando un solo seis ya tendríamos éxito. Más seises van a significar aumentos que nos van a dar posibilidades de obtener diferentes beneficios en las diferentes tareas que llevemos en cuestión. Pero los unos van a ser considerados como fallos o pifias o algo parecido que en un primer momento no van a tener relevancia en una primera tirada, pero si forzamos la tirada, que es algo voluntario, ¿no? Si hacemos una tirada no tenemos ningún éxito, podemos forzar la tirada y entonces esos unos sí que van a provocar perjuicios. Los unos que obtengamos en los atributos nos van a causar daño a esos atributos y los unos que obtengamos en el equipo van a dañar el equipo y van a hacer que pierda valor, ¿no? Que pierda capacidades hasta que podamos reemplazarlo o podamos arreglarlo. Bueno, más o menos este sería el sistema. Otra de las cosas principales y fundamentales que tiene es el hecho de que una vez que forcemos la tirada los unos que obtengamos en los dados de base van a otorgarnos no solo ese perjuicio sino que también nos van a otorgar un beneficio que son los puntos de voluntad. Los puntos de voluntad que es una reserva de puntos con la que podremos activar los talentos raciales que tengamos, los talentos de profesión, los diferentes talentos que tengamos así como la magia. La magia va a necesitar de estos puntos de voluntad. Por lo cual hay cierto toque de masoquismo dentro del juego porque te tienes que causar daño para obtener esos puntos de voluntad con los que activar, como digo, los talentos y la magia. Que la magia en este caso funciona igual prácticamente que los talentos. La magia es algo extraño dentro de este juego porque no nos vamos a encontrar los hechizos clásicos de la vieja escuela, de los juegos más habituales que podríamos encontrar, tipo daño sandragons. El daño sandragons básico sería el más cercano a este juego. Van a funcionar en base a, como digo, talentos. Talentos del hechicero, que en ese caso estaríamos hablando de nigromancia, canción de piedra, sangre y signos. Y talentos del druida, donde tendríamos la senda del cambio de forma, la senda de la curación y la senda de la visión. Esto nos va a abrir acceso a obtener diferentes hechizos dentro de esas 7 sendas, como he dicho, 4 del hechicero, 3 del druida. Y estos hechizos lo que van a tener es 3 niveles, al igual que los talentos. Los talentos también tienen 3 niveles, te los tienes que coger varias veces y van aumentando, desbloqueando diferentes beneficios, diferentes cosas que te permiten hacer. En este caso los hechizos funcionan igual, van a tener 3 niveles que te van a permitir hacer dentro de esa senda, dentro de ese hechizo en particular, diferentes efectos, obtener diferentes beneficios. Ahora bien, para activarlos necesitamos puntos de voluntad. Tantos puntos de voluntad gastemos, tantos dados vamos a tirar. Y los dados lo que van a marcar no es el éxito, puesto que el éxito es automático dentro de la magia, sino el nivel de poder con el que hemos lanzado ese hechizo. Lo que nos permite es que por cada 6 que obtengamos, vamos a aumentar el nivel del hechizo que hayamos lanzado. Pero también tiene el perjuicio de que cada uno que obtengamos en esos dados, van a poder provocar un percance mágico. Que es una situación de, digamos, una serie de efectos negativos, de externalidades negativas a la hora de realizar ese hechizo en particular. Bueno, más o menos funcionaría así. En cuanto al daño, el daño no vamos a tener puntos de vida. Este no es un juego con puntos de vida. El daño se va a producir directamente a los atributos. Ya habéis visto, fortaleza, destreza, inteligencia y empatía. Principalmente al de fortaleza. El de fortaleza sería el daño físico. Y se nos va a ir reduciendo cuando nos ataquen, pues por el daño que se haga, se va a tirar por la armadura para reducir ese daño. Y el daño que que reste, pues se nos va a reducir del valor de atributo de fortaleza. En el caso de que el valor de atributo de fortaleza llegase a cero, significa que hemos sido derrotados, estamos incapacitados, y se nos provoca una herida crítica que se tira en una tabla correspondiente al tipo de arma que se haya utilizado para que haya provocado esa caída por debajo de cero. ¿No? Que sería contundente, cortante, etc. ¿Vale? En cuanto al combate. El combate funciona, pues como digo, con esta reserva de puntos, ¿no? Con esta reserva de dados, perdón. Con esta reserva de dados, pues se te tiraría por el atributo, la habilidad y el equipo que estemos utilizando. Y tiene cierta cosa interesante, puesto que aquí las armas excepcionales o las armas mágicas, en cuanto a los dados que van a otorgar, si estamos hablando siempre de que vamos a utilizar reservas de dados de seis, estas armas en particular pueden otorgarnos dados superiores, ¿no? Dados de ocho, dados de diez, dados de doce caras. Y en este caso, lo que provocan es que los resultados que obtengamos en ellos pueden otorgarnos más que un solo éxito. Es decir, si obtenemos resultados de seis y siete, nos dan un éxito. De ocho y nueve, dos éxitos. De diez y de once, tres éxitos. Y el doce nos daría cuatro éxitos. Es como sacar cuatro seises, ¿no? En dados de seis. Bueno, pero evidentemente también pueden sufrir perjuicio, también pueden causar el hecho de que se vayan perjudicando, ¿no? El hecho de que se vayan perdiendo estas armas, vayan empeorando y tengamos que repararlas. Como digo, es un juego que se basa muchísimo en esa teoría de la exploración y de la gestión de recursos. Vamos a tener que gestionar continuo y constantemente cuánto podemos forzar una tirada porque queremos obtener puntos de voluntad, pero teniendo cuidado de que no nos cause demasiado daño por el valor de los atributos que tengamos. El hecho de forzar las armas para ver hasta qué nivel podemos forzarlas y se van perdiendo. El hecho de utilizar el equipo. El equipo igualmente va a tener un valor en un dado que cada vez que lo utilicemos, en vez de ir contabilizando cuántas unidades de ese equipo tenemos o cuántos usos de ese equipo tenemos, vamos a tirar un dado y cuando salga 1 o 2 de resultado, pues bajará un nivel de dado hasta que llegue a 6, saca 1 y 2 y entonces perderemos ese valor de ese equipo hasta que podamos reemplazarlo o podamos restablecerlo, podamos arreglarlo. Igualmente vamos a tener diferentes estados más allá del propio daño a los atributos como son somnoliento, hambriento, sediento, que van a marcar mucho esta exploración que vamos a hacer de las tierras prohibidas, de estas forbidden lands y que van a requerir que el personaje no solo tenga que ocuparse de sobrevivir sino también de alimentarse, de beber agua, de obtener recursos. Es como digo, un juego no solo de exploración sino que gestiona muy bien ese tipo de necesidades con respecto a los recursos. Es muy interesante en ese sentido. Por lo demás, tenemos además reglas para gestión de dominios. Esto es una de las cosas muy divertidas y que resultan más atractivas de este juego. La gestión de dominios. Los personajes no solo van a explorar sino que también van a establecer una base, una fortaleza donde van a habitar mientras realizan esta serie de exploraciones mientras salen al mundo a jugar aventuras. Y esta fortaleza va a tener una serie de reglas que están muy bien diseñadas, que están muy bien desarrolladas y que van a ser como un pequeño juego dentro del propio juego. El hecho de que vamos a tener un propio sistema dentro del sistema de juego habitual. Vamos a tener que gestionar esa fortaleza. Primero vamos a tener que conquistarla, vamos a tener que limpiarla y vamos a tener que traer gente para trabajar en ella. Vamos a tener que ver en dónde gastamos los recursos que disponemos para construir diferentes cosas dentro de la misma. Si queremos poner una barbacana, queremos poner murallas, queremos construir una biblioteca, queremos construir una curtidería, un criadero para tener comida. Otra vez volvemos a la gestión de los recursos que es algo principal dentro de este juego. Y todo eso nos va a costar dinero, nos va a costar madera, nos va a costar piedra, nos va a costar hierro. Vamos a tener que contratar trabajadores especializados. Vamos a crear una especie de comunidad que se va a formar en torno a esta fortaleza de la cual vamos a tener que tener cuidado. Y además se nos viene tanto en el propio manual del jugador como en el manual de la directora reglas de percances y de situaciones que se van a dar con respecto a la fortaleza en cuestión. Va a poder ser atacada, va a poder... Si nos vamos de ella de aventura, si no la dejamos lo suficientemente guarnecida, pues va a poder ser ocupada por otro grupo de aventureros o por otro grupo de rufianes que establezcan ahí su base. Vamos a tener otras cosas como catástrofes naturales, incendios... Todo este tipo de cosas que vamos a tener que gestionar como digo, creando un subjuego dentro del propio juego que en algún momento puede resultar incluso más interesante. El hecho de tener que proteger a los campesinos que están trabajando allí porque dicen ha aparecido un lobo y no vamos a ir a cortar árboles, a cortar madera y os tenéis que ocupar de él. Todo ese tipo de cosas que realmente van a dar mucho color y que resultan muy, muy interesantes dentro del juego. Dentro del manual de la directora del juego vamos a encontrar reglas de exploración con un montón de encuentros. Creo que son 43 encuentros que podemos realizar a lo largo de esta exploración de hexágonos. Yo particularmente con los encuentros aleatorios tengo un problema porque no me gusta. No me gusta tirar una tabla y... Ah, pues mira, te encuentras con no sé qué bicho. Te encuentras con tal. No me gusta. No es algo que no casa conmigo. Pero sin embargo aquí los encuentros molan mucho porque están desarrollados. Son encuentros que están desarrollados que cada uno de ellos es especial. Como digo, hay 43 encuentros. Son muchos. Quizá cuando ya lleves explorando mucho tiempo te puedan acabar resultando repetitivos. Pero bueno, eso ya será cuestión particular tuya de crear nuevos o modificar los que ya existan. Tenemos además un bestiario. Bueno, el bestiario es una pasada. El bestiario de este juego es difícil en un juego de fantasía de este tipo de temática, de elfos, enanos, orcos, troles, tal, encontrar un bestiario que realmente suponga una sorpresa y que te emocione e ilusione como cuando eras pequeño. Cuando eras pequeño, cuando comenzabas y tenías menos conocimiento de los juegos de rol y que te transmita esas mismas sensaciones. Si realmente este bestiario lo consigue. Son poquitas criaturas. Vienen en torno a unas 20 y pico, en torno a unas 25 creo que son. Y en muchos de sus casos, en muchos de los casos, son criaturas habituales de entornos de fantasía que ya habríamos visto en otros juegos de temática similar. Pero sin embargo logran transmitirte unas sensaciones nuevas en base a la forma en la que están presentados. Tenemos una tabla de ataques, de 6 ataques, donde tú puedes elegir cuando los jugadores se enfrenten a esta criatura en particular, elegir el ataque que más te convenga o directamente tirarlo y hacerlo de manera aleatoria para ver qué es lo que surge, para ver cómo reacciona en ese momento en particular. Y son ataques muy interesantes, muy divertidos y que pueden dar origen y lugar a situaciones muy interesantes dentro de la propia partida. Como digo, están muy bien presentados, son muy interesantes y la verdad es que eso, logran transmitirte esas sensaciones de cuando eras pequeño y estabas iniciándote en esto. Esa sorpresa, esa ilusión, esa emoción de enfrentarte a una criatura que no sea más. Ah, pues mira, otro bicho de estos. La verdad es que está muy bien presentado. En cuanto al trasfondo, os estaréis preguntando. Mucho sistema, mucho tal, pero esto exactamente de qué va. Bueno, tenemos un momento en el que la humanidad está pasando un momento malo y pide al dios Sierpe que le ayude. El dios Sierpe se apiada de la humanidad y les lleva a unas nuevas tierras que ahora conquistarlas para habitar en ellas. Lo que ocurre es que estas tierras, que estaríamos hablando de las antiguas tierras de los elfos y los enanos, donde habían convivido en paz durante mucho tiempo, para poder habitarlas, este dios Sierpe las divide en dos partes y les concede el norte a las antiguas razas, a los elfos y a los enanos, mientras que a los humanos les da el sur, dividiéndolas en Corbania y en Alisea y separándolas por una cordillera, diciéndole más o menos, pues bueno, cada uno que en su parte y ya os las buscáis vosotros mismos. Y en compensación a los enanos y a los elfos les otorgan a la raza de los orcos para que les sirvan un poco a modo de esclavos, como compensación. Pero evidentemente a lo largo de los años los humanos siempre tienen esta cosa de que se reproducen muchísimo más que las antiguas razas y comienzan a ocupar mucho más espacio y comienzan a requerir de muchos más recursos que los elfos y los enanos, por lo cual se acaban lanzando a la conquista de Corbania, de estas tierras del norte, lo cual llevaría a una regla, a una guerra cruenta que enfrentaría a estas razas en particular. Los elfos y los enanos, por su parte, deciden un poco limpiarse las manos y arman a los orcos y les mandan al combate a ellos mientras que ellos se limpian un poco las manos. En esto, que a través de diferentes cuitas y a través de diferentes situaciones llega un gobernador a las tierras de Corbania por parte de los humanos llamado Saigothar, que es un hechicero con antigua sangre de elfos que considera que tiene derechos sobre estas tierras y se nombra gobernador de las mismas, realizando una serie de tropelías y actuando como un auténtico tirano. Por lo cual, el rey de Alisea, en un momento dado, le declara la guerra y dirige a un ejército hacia allí para desquitarle un poco mira, te vamos a quitar del gobierno, vamos a poner nosotros y a otra cosa. Lo que ocurre es que este Saigothar abre puertas demoníacas, invoca demonios, invoca toda una horda, todo un ejército de demonios que pastan a sus anchas por las tierras, acaban con el ejército del rey y le dan el pleno dominio de estas tierras del norte. Por lo cual, el rey de Alisea declara que estas tierras son tierras prohibidas, que son forbidden lands, como si no la habéis pillado, y lo cierra cerrando la única puerta de comunicación, el único paso que hay hacia este lugar con el sello de hierro, blindándolo allí y lo de no se vuelve a hablar de esto. Por aquel momento surge, y no se sabe muy bien si es causado por Saigothar o por cualquier otra situación, una niebla de sangre que actúa por las noches. Por las noches se eleva una especie de niebla, una calima roja, en la cual cualquiera que se introduzca dentro de ella acaba desapareciendo o muere. Por lo cual, provoca que las diferentes poblaciones no puedan alejarse de su lugar de origen, de su lugar de su domicilio, a más de un día de viaje, puesto que por la noche va a surgir esta niebla roja que va a acabar con el que se atreva a adentrarse en ella. Esto ha durado durante tres siglos. Tres siglos donde las guerras entre enanos, elfos, orcos, humanos forman un poco parte de la historia. Estas inquinas forman parte de las tradiciones donde los diferentes pueblos han vivido, como digo, muy recluidos, muy alejados los unos de los otros, al no poder adentrarse a demasiada distancia de donde habitan. Por las noches, cierran las puertas, tapían las ventanas y tal, y pues bueno, viven allí. Pero de repente, en un momento dado, esta niebla desaparece, esta niebla se levanta, y por fin se puede volver a salir a explorar, se puede salir a buscar, se puede salir a viajar. Y eso es exactamente el momento en el que se encuentran dentro de esta ambientación, en el que pueden volver a salir, pueden volver a buscar y pueden volver a explorar las tierras prohibidas que son el leitmotiv de esta ambientación. Todo esto se desarrolla, principalmente, todo lo que vamos a encontrar aquí, nos van a presentar tres ejemplos de localizaciones, como es un dungeon que es la roca de los vientos, un pueblo que es el pueblo hueco, y un dungeon que es el valle de los muertos, un poco de todo, que nos presentan con diferentes personajes, con diferentes situaciones, diferentes eventos que se pueden dar en ellos, que están muy bien desarrollados y que te presentan la semilla de aventuras, el germen, para poder jugar diferentes escenarios y diferentes aventuras en estas localizaciones. Pero todas estas localizaciones y todo este juego está pensado principalmente para ser jugado con la purga del cuervo, que es la campaña que ha sido publicada últimamente por parte de No Solo Roll, en español, por parte de Freelift anteriormente, y que realmente complementa a este juego. No es que sea imprescindible, es decir, tú puedes jugar a Forbidden Lands directamente con la caja, no necesitas más, pero sí que digamos que todo lo que te viene aquí, incluso el mapa, pues todas las localizaciones que se puedan encontrar en él están desarrolladas en la purga del cuervo y digamos que más o menos se complementan, ¿no? Es decir, te hace falta en el uno y el otro que es de la mejor manera. No es imprescindible, pero sí que está pensado para ser jugado de esta manera. Bueno, tenemos un juego fantástico, tenemos un juego que para mí es uno de los productos del año, está perfectamente diseñado, es realmente brillante en cuanto a sistema, mecánicas, presentación. Bueno, el continente es una preciosidad, desde luego la caja, los libros encuadernados, ese símil de cuero, el mapa tal, todo lo que te viene, la verdad es que es precioso el continente, pero también el contenido, el contenido es muy inteligente, es muy brillante, está muy bien hecho y la verdad es que es una absoluta pasada. No es que sea un juego que innove, ¿vale? no crea nada nuevo, es más, coge muchísimas cosas de juegos que ya están publicados. La gestión de recursos procede del Black Hack, el sistema de combate aleatorio que se presenta con las cartas, con el mazo de cartas que te puedes comprar aparte, procede del Torch Beater, ¿no? de Burning Will. El orgullo, que es la cosa especial, ¿no? que te hace especial, pues está más o menos sacada del 13th. La forma de llenar el mundo y de los principios para jugar, pues del Power Red by the Apocalypse, incluso el sistema de dominios, el sistema de fortalezas, procede del Daños and Dragons Basic, ¿no? del Daños and Dragons Expert. Bueno, es decir, coge un montón de cosas, pero no te da la sensación de que sea un juego Frankenstein, ¿no? que sean partes por ahí sueltas, sino que ha sabido darle unidad a todo lo que ha ido cogiendo y le ha sabido darle coherencia y sentido, ¿no? como digo, unidad, se siente todo parte de una cosa misma y te da muchísimas opciones de juego, como digo, no solo es de exploración, de gestión de recursos, sino también de gestión de recursos en cuanto a la fortaleza, ¿no? que es una de las partes posiblemente más divertidas. Es un juego que está muy bien diseñado, que es muy brillante y que está muy bien hecho. Eso no quita que tenga algún fallo, ¿eh? No quita que tenga sus puntos negativos. Por ejemplo, en cuanto a la presentación de trasfondo, aquí dan un origen distinto a los goblins y a los medianos, que por ahí sí que es interesante, pero por ejemplo, el que le dan a los elfos, que no os voy a desvelar porque forma parte un poco de la trama, ¿no? y es mejor que lo descubráis por vosotros mismos, pues es un poco de videojuego, ¿no? Te dan un poco esa sensación de esto de los elfos no mola mucho. El sistema de magia es muy particular, no es magia habitual a la que estemos acostumbrados, aquí no hay bolas de fuego, tal, ¿no? Y la magia para los efectos que tiene puede tener un coste demasiado alto, ¿no? Por lo cual, no siendo excesivamente poderosa en alguno de los casos, el coste que tiene es demasiado alto como para poder utilizarla, por lo cual vais a tener campañas con poca magia. El sistema de combate tiene alguna cosilla que a mí me resulta muy poco realista, muy poco simulacionista, como es el hecho de las heridas críticas, ¿no? El hecho de que cuando llegas a cero puntos en el atributo de fortaleza vas a tirar una tirada, una herida crítica en la tabla de heridas críticas correspondiente al último daño que te hayan hecho y claro, eso provoca que por ejemplo si tú tienes un personaje con cinco puntos en el atributo de fortaleza y te pegan un golpe con una maza que te quita cuatro, ¿no? Que es un pedazo de golpe que te ha dado bien y luego llega otro y te pega un cortecito con la daga y te quita el último punto, tú vas a mirar la herida crítica correspondiente a un arma cortante que es el arma de la daga, pero sin embargo no lo vas a hacer con respecto a la maza que es el arma contundente que es el que te ha pegado el golpe de verdad, no fuerte. Entonces, mecánicamente se comprende pero simulacionistamente la verdad es que pierde un poco, por ejemplo, eso lo hace mejor Coriolis. Coriolis, el arma tiene un valor y tú cuando consigues los suficientes aumentos como para activarlo, activas una herida crítica sin necesidad de llegar a que baje por debajo de cero. Por lo cual, por ahí Coriolis, por ejemplo, lo hace mejor, trata mejor esas heridas críticas. Tened cuidado porque normalmente se habla de que todos estos juegos tienen el sistema Gear Zero Engine, el de Mutant Gear Zero y tal, y funcionan todos igual y no es verdad. Tienen la misma base pero luego tienen muchísimas modificaciones que condicionan lo suficiente a cada juego para hacerlo distinto. Es decir, aunque Mutant Gear Zero, Tales from the Loop, Coriolis, Forbidden Lands, Alien, Twilight 2000 tengan el mismo sistema en cada uno está puesto de una manera distinta y funciona de una manera distinta que lo hace bastante diferente. No os creáis que porque es el mismo sistema. Cuidado, sí, es el mismo sistema pero no es exactamente igual. ¿Vale? Por lo demás, creo que es uno de los productos del año. No os quedéis con cualquier cosa por ahí fuera. Es uno de los productos del año. Está perfectamente diseñado, es muy inteligente, está muy bien desarrollado. La propuesta es, como digo, después de tantos juegos, después de tantas cosas similares, explotando la misma temática, lograr sorprenderte, lograr emocionarte, lograr ilusionarte como cuando eras pequeño, es tan difícil que es realmente meritorio el hecho de que lo consiga. El Continente es una pasada, es un juego precioso, realmente te entra por los ojos, pero una vez que comienzas a leerlo, ves que tiene muchísimo contenido, muchísimas posibilidades, y que desde luego yo estoy deseoso de pillarme la campaña de la purga del huervo, porque este juego se va a convertir en los juegos de mis juegos de cabecera. desde luego me parece una absoluta pasada, y os lo recomiendo mucho si tenéis la posibilidad, si tenéis la oportunidad, no la dejéis pasar, que este es uno de los productos del año, y creo que uno de los juegos más brillantes que he leído en muchísimo tiempo. Bueno, hasta aquí la reseña, seguiremos con reseñas de Forbidden Lands, en cuanto tenga la purga del huervo, desde luego vamos a verla, porque como os digo, esto merece muchísimo la pena, y quiero traerosla aquí para que la veáis. Cuídense mucho, sigan jugando, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saluditos!